Puesta de sol Día deslumbrante Oro a través de mis ojos Pero mis ojos Mirando hacia adentro Solo ven Negro bíblico y sin estrellas 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 Y sin estrellas Negro bíblico y sin estrellas Loche a través de mis ojos Gracias por ver el video Sometimes doesn't they go through my eyes But my eyes turn within only seeing Stop it in my pocket Oh friend, charity Oh, twisted smile I'm the smile Signals emptiness for me Stop it in my pocket Fuck I loose your sky Face into gray To a gray hope That all turns to be Stop it in my pocket And you can't wait To a gray hope To a gray hope To a gray hope To a gray hope Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video